Vamos todos a bailar Vamos todos a bailar Este rico son sureño Vamos todos a bailar Este rico son sureño ¡Eso! ¡Bailando! Mi Nariño es tierra firme El trabajo es su bandera Mi Nariño es tierra firme El trabajo es su bandera Sentiré las de la paz Porque aquí está la frontera Sentiré las de la patria Porque aquí está la frontera Vamos todos a bailar Este rico son sureño Vamos todos a bailar Este rico son sureño Y si alguno es forastero Complacido yo le enseño Y si alguno es forastero Complacido yo le enseño ¡Suscríbete! 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 Y si alguno es vorastero, complacido yo le enseño. Bambuquito Sureño, bailando, bailando.